Hola Sí, se hace la comunicación Sí, que no sé por qué, no hice nada Yo quise llamarte y se me cuelga el llamado Sí, decime Estoy acá, sigo en la cola Banco Provincia Pero hay mucha gente delante mío, hay para rato acá Claro, pero recuerda Que tu tarjeta es el Tabut, el Banco de Tabut Y la red es Banelco ¿Bien? Sí El Banco Provincia te va a dejar retirar dinero solamente No me va a dejar realizar la transferencia Porque te va a brindar consulta del saldo Y retirar dinero, nada más ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Tenés que yo sigo a donde te van a figurar en el panel de transferencia Te van a figurar préstamos, inversiones, consultas Entonces te voy a ir a un Banco, un Banelco Un Banelco, un Banelco tenés que Bueno Bueno, sigo, acá hay varios, varios bancos Pero están un poco más lejos, sigo hasta otro Claro, y esa es la única tarjeta que utilizás Está bien, bueno Entonces dame otros 15 o 20 minutos Dale, 20 minutos Escuchame, ¿es la única tarjeta que utilizás? Sí, no, tengo una sola cuenta bancaria Perfecto, bien ¿No tenés nadie de tu Banco Provincia? ¿Papá, mamá, que te acaban de jubilación, pensión? ¿Así que podemos hacer la acreditación ahí? Sí, pero mi vieja no está acá Yo ahora estoy en Mar del Plata Mi vieja no está en Mar del Plata Ah, perfecto Muy bien Esperá que llegue hasta otro Banelco O la busco un Banco con Banelco Si tuvieras alguien del Banco Provincia sería el ideal Porque ingrese no más rápido En dos minutos ya tenés la acreditación Y bueno, tengo que... Aunque no sea familiar mío ¿Puede ser un amigo? Puede ser un amigo No hay ningún inconveniente Bueno, entonces dame un tiempo y llamo A ver, me acerco hasta otro Banco A ver Qué quilombo, che Bueno, dale, dale, Cristian Dame un rato entonces Listo, chau, chau